Amigos, tuve una novia A la edad de 14 años yo era muy joven Le faltaba la experiencia Ella me dijo Señor, le tengo vergüenza Vaya si hoy venga mañana Pa' decirle la verdad De señas tiene Su piquito de oro Y sus alitas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias bien guardadas Vete palomita y vente Pa' decirte la verdad De señas tiene Su piquito de oro Y sus alitas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias bien guardadas Vete palomita y vente Pa' decirte la verdad Pa' decirte la verdad Pa' decirte la verdad Pa' decirte la verdad La verdad Pa' decirte la verdad Pa' decirte la verdad De novia Lo que va a decir Si tú no quieres